Comienzo la conferencia de la prensa con Iván Marcones. Iván, buen mediodía, estamos en vivo para ESPN F12. Ya te preguntamos mucho, el otro día en la revisión sobre los sentimientos y demás, por eso paso a la actualidad. ¿Cómo te encontraste en estos primeros días de entrenamiento con el grupo, con Domínguez? En definitiva, hoy ya vas a tener la chance de estar en el banco de los suplentes. ¿Qué puede esperar el hincha de acuerdo a cómo te venís sintiendo vos desde lo físico y desde lo futbolístico? Bueno, buen día para todos. Primero, quiero agradecerle a Independiente, a toda su comisión directiva, por la confianza en mí y por darme la oportunidad de estar acá. A su presidente, a Jojo Maldonado, a Javier Doval, que fue con quien tuve varias conversaciones, y también a Eche Club de Fútbol, a mi representante, Bragarín, Valery y Gustavo Papaña, que además de ser representante, son propietarios de Eche y entendieron mi decisión de querer estar acá. Me apoyaron y facilitaron todo para que Independiente pueda contar conmigo. En cuanto a tu pregunta, llevo dos o tres días acá en el club, es muy reciente, me siento muy bien físicamente, entendiendo que hace un mes que en España terminó la liga. Estoy conociendo al grupo, a los compañeros, a Eduardo, tratando de adaptarme rápido a lo que pide el entrenador y creo que más allá de poder estar hoy en consideración y formar parte de los concentrados, las decisiones son de Eduardo e irá viendo cómo es todo y que necesita el equipo de mí y yo tratar de adaptarme rápido y darle al equipo con lo que pueda ayudar para primero ganar hoy, que es lo más importante, y después ir encontrando mi lugar y mis mejores sensaciones. Iván, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio La Red. Bueno, primero quiero preguntarte si estás habilitado para esta noche que te dijeron los dirigentes y en segundo lugar si el desafío más grande algo dijiste cuando te fuimos a buscar a la revisión médica es ahora que tenés que entrar a la cancha, sacarte un poco el hincha de encima para que por ahí no te fue una mala pasada. Sí, ya estoy habilitado, los dirigentes hicieron todo lo posible para que sea así, así que hoy estoy a disposición de Eduardo y creo que lo primordial, como digo, es Independiente, yo soy un jugador más, trataré de ser lo más profesional y como siempre intentar serlo en todos lados y creo que ser hincha de la institución y a la vez jugador es un club, yo soy privilegiado de ser hincha independiente y mucho más estar acá. Creo que hay muchos jugadores que tienen esa posibilidad, así que no es nada que va a jugar en contra ni una dificultad, al contrario, lo tomo con mucha tranquilidad, felicidad y creo que para un jugador lo más lindo que le puede pasar es jugar en el club, el cual es hincha. Iván, buen día, estamos en vivo para pelota parada en TNT Sports. Yo te recuerdo como un volante central, posicional, jugaste también como interior o con libertades, porque Lucas Romero en este torneo está jugando unos metros más adelante y tuvo un gran arranque de torneo y por técnica yo creo que vos también podrías soltarte más. Soy un 5 más posicional, como bien decís, pero bueno, hoy en día el juego se va diversificando mucho más y creo que cualquier jugador puede adaptarse a jugar un poco más al costado, de interno, de doble 5, de 5, pero creo que eso lo va a ir viendo el entrenador, lo que pueda sacarle a cada jugador y en donde lo vea mejor posicionado. Iván, ¿qué tal? Estamos en vivo para TNT Sports. ¿Y qué análisis hace del momento independiente y del plantel? Es decir, vos ya lo venías siguiendo en la previa de ser jugador independiente. ¿En qué momento está? ¿Cómo lo ves? Lo veo bien, más allá de que contra argentinos sufrimos una derrota y no se vio lo mejor del equipo. Creo que las dos fechas anteriores lo habíamos hecho muy bien. Es un nuevo proceso con Eduardo, que si bien tuvo un torneo anterior, hay que empezar a mirar hacia adelante, a construir desde hoy y no concargar cosas que no debemos. Confiamos en el plantel, en la calidad de jugadores que hay, en el cuerpo técnico y creo que la idea es ir mejorando hacia arriba. Hoy tenemos un partido difícil, pero es muy importante para nosotros para ganar y para mostrar, dejar una buena imagen, una buena impresión de lo que puede dar este equipo. Iván, ¿qué tal? Estamos en vivo para DirecTV y D Sports Radio. Te quiero preguntar, ¿qué hablaste con Eduardo Mínguez? ¿Cuál fue la primera charla que tuviste con él en estos entrenamientos? Y justamente, ¿con qué grupo te encontraste? Donde hay muchos juveniles también en el club. Sí, con Eduardo hablé primero antes de venir, donde me mostró su interés, donde yo les compartí mis ganas de poder estar acá. Y a llegar acá, bueno, fueron charlas de conocimiento, donde me comentó un poco cómo estaba el plantel, cómo se encontraba el club en cuanto a lo deportivo y las intenciones que tenía del equipo que quería formar. Y después, uno va viendo, nos va conociendo. No hace falta tampoco hablar demasiado. Con el tiempo iremos conociéndonos mucho más y yo trataré de ir sacando todo lo que él quiera de mí y tratar de dárselo dentro del campo. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Estamos en vivo para Pasión Roja. Un poco relacionado con lo que recién le preguntaba a Fran, por tus características, sos el habitual 5 tapón, ese que va bien en el medio de la cancha. Ahora, ¿qué pensás que le podés dar al equipo si te ves en esa posición o si preferís tal vez jugar como un interior, con un doble 5 al lado, desde tus características, ¿cómo pensás que te vas a moldar a este independiente? No solo se trata de lo que le pueda dar, por mis características, sino también lo que el entrenador y el equipo pueda requerir en ese momento. Soy un 5 posicional, que trata de participar de la salida del equipo, del juego, trata de dar equilibrio. Creo que como lo hace cualquier jugador de mis características, creo que no hay que inventar nada, hay que tener mucha tranquilidad y de a poco nos iremos conociendo con el equipo y iremos viendo en qué se puede ayudar. Buen día, Iván. Ricardo Fioravanti, de Crónica. Quería preguntarte, más allá de lo que significa para vos ponerte la camiseta de independiente, en poquitos días, en 20 días, tenemos el clásico con Racing. ¿Es el partido que soñaste jugar? No, no, mi sueño fue siempre jugar independiente, estar acá. Hoy para mí es el partido más importante, porque es mi primer partido en el club y porque es el partido más importante para el independiente. Después veremos, después tenemos Copa Argentina, después continúa el campeonato y a la hora de hablar del otro rival, después veré. Hola, Iván. Estamos acá con Estilo Rojo. Los chicos te hacían preguntas sobre tu posicionamiento en la cancha y cuando llegaste se volvió a viralizar los videos tuyos en notas que decías que de chiquito veías muchos videos de Marangoni y vos como hinche independiente sabés el parado que tiene el hinche independiente y si vos creés que le vas a poder aportar sin llevarlo a una comparación, lo que da Marangoni o ese estilo de cinto de la gambeta hacia adelante, posicionarse más adelante en campo de juego o sos de los que se quedan entre los centrales para desde ahí construir el juego que quiera el equipo. Dependiendo de lo que pida el entrenador, te vuelvo a repetir, depende del momento del equipo, de lo que pida. Más allá de cómo me gusta jugar a mí, que de chicos siempre me gustó mirar videos de Marangoni, de Rubén Galván que he tenido la posibilidad de conocerlo, de compartir mucho tiempo con él, de aprender mucho de él y creo que el paladar negro, el estilo de juego que tuve en todas sus vidas es el que me gusta. Ojalá y hoy se pueda hacer, si bien el fútbol va cambiando, es algo que a mí me encanta, que tiene que representar a este club, que el club lo tiene que recuperar en cuanto al respeto, al estilo del juego, al independiente que gana todo. Que nosotros sabemos bien quién es, sabemos que cuesta, que lleva tiempo, pero creo que hay que recuperar un poco la identidad del pasado y me gusta de esa manera de jugar, la que tenía en Marangoni. He mirado muchos videos, así con lejanía, no trato de limitar a nadie, pero sí es algo que me enorgullece y trataré de darle lo mejor al club en lo que me pido. Iván, acá le ando el post para Crack y el Chivo y estamos en vivo para la venta a la plata. Quería consultarte con qué jugador se va a encontrar el hincha de Independiente, si bien ya te conocen, tus características, los que fuiste, en Anuncio, en Boca, qué es lo que te dejó tu experiencia en España y también por qué ahora a Independiente, por qué crees que no se pudo haber dado antes tu llegada. Creo que es el momento justo, el momento indicado, si bien tuve varias oportunidades en las que por una u otra cosa no se pudo dar, siempre creo que las cosas se dan por algo y hoy se va a encontrar Independiente con un jugador con mucha más experiencia, donde he aprendido mucho, donde estar afuera, tanto en México como en España, me ha enriquecido en cuanto a cualidades, a lo que uno puede ver de otros jugadores o al enfrentarse a otros jugadores de Lid, así que trataré de dar todo el máximo de lo que pueda ayudar y van a ver un jugador no solo por lo que he crecido como jugador, lo he aprendido en cuanto a mis experiencias, sino un jugador con muchas ganas de estar acá con un sentimiento muy grande y una pasión muy grande por este club que trataré de transmitir ahí adentro. Y vamos, buen mediodía, Gonzalo Augusto de A Todo Rojo te saluda. Consultante, porque mencionabas que la Liga había terminado hace un mes, ¿cómo te encontrás físicamente, cómo fue el trabajo que hiciste previo a llegar acá? Independiente y la otra consulta que te quería hacer era si se metió algún que otro club en la puja previo a esta llegada o en la firma del contrato. Me encuentro bien, lógicamente, tendiendo que hace un mes que he terminado, que no he tenido competencia, sí hace dos semanas ya que estoy entrenando fuerte, bien, he estado entrenando con un profesor, con Cristian, acá del club varios días por mi cuenta, pero sí es verdad que uno necesita un poco del roce con pelota, un poco de entrenamiento dedicado a eso, pero bueno, hoy toca estar acá y si el club me necesita, trataré de hacerlo de la mejor manera, de ir ganando tiempo y con los partidos y los entrenamientos ir recuperando o ganando ese fútbol que uno siempre necesita al comienzo de un nuevo torneo. Iván, buen día, bienvenido al Rey de Copas, Tony Monteverde para Independiente, Rey Copero y Transmisión Deportiva. Bien, se dio tu llegada a casa al fin, ¿cómo te recibieron tus compañeros? Venías hablando con alguno de ellos antes a llegar a tu casa y ya que, bueno, sos confieso ferviente, hinchada, independiente y estás en tu casa, ¿en qué condición te estás? ¿Home Office? No, 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 trato de llegar como un jugador más, tranquilo, si bien conozco al club las instalaciones nuevas de este esperen no las conocía, las canchas nuevas que hay, el vestuario, la verdad que se ha hecho un trabajo muy bueno que quizás es la parte que el hincha mucho no ve. Después mis compañeros me han recibido de la mejor manera, tengo relación con varios de ellos de conocimiento, con Leandro Fernández, con Lucas Romero, el Chaco, es un plantel muy bueno, con muchas ganas de construir algo lindo, con muchas ganas de estar acá, el plantel tiene ganas de estar acá, así que contento y adaptándome lo más rápido posible. Gracias. Buenos días, Iván, acá Muñoz Matías para el Independiente primero, primero que todo felicitaciones y segundo te quería preguntar como jugador qué objetivos te propones para el club lograr. Como jugador creo que los objetivos que tengo es priorizar al primer Independiente, que los objetivos más importantes de todos los que estamos acá sean los que lo hacen grande independiente. Después de eso uno como jugador trata de contribuir ahí y lo que más queremos todos es ser campeones. Independiente tiene que construir para en un futuro volver a ser un equipo grande, protagonista y lo que más queremos sacar todo que es el fin de cada objetivo es ser campeón. Después veremos los plazos que eso lleva, el trabajo, el proceso, pero como dije recién creo que hay que hay que tratar de construir de mirar hacia adelante de no cargar con cosas que no nos corresponde o no mirar hacia atrás y todo lo que tenemos aquí ser positivo por un solo objetivo. Buenos días Matías Flores para Sintonía Roja. Te quiero preguntar sobre lo que significás vos para el hincha puntualmente en el vestuario quiero decir siempre tu llegada más allá de todas las veces que sonaste y demás significó para el hincha el hecho de tener un líder quizás positivo un líder con un sentido de pertenencia en el vestuario ¿pensás que lo podés hacer? ¿pensás que es tu rol? si es que alguna vez lo tuviste en algún otro club ¿cómo lo vivís a eso? digamos si es una presión para vos No, no presión para nada yo creo que pertenencia hay mucha acá los jugadores que están acá hace mucho tiempo que han subido a inferiores en el vestuario sabemos que hay muchos ellos tienen pertenencia los jugadores que han elegido quedarse ante varias opciones salir también es pertenencia no hace falta solo haber estado varios años acá en cuanto a mí por ser hincha sé que que tratan de identificarme en ese rol pero yo lo tengo que tomar con mucha tranquilidad sí darles mi experiencia lo que pueda ahí adentro del vestuario pero siempre creo que hay que ser hay que progresar y comprenerismo ser buena gente solidario y ese va a ser mejor tratar de de aportar mi profesionalismo si soy hincha es un plus pero no no va a variar nada hola Iván ¿cómo estás? acá te habla Santino para Paladar Futbolero hace mucho tiempo en el mundo independiente no había tanto revuelo por la llegada de algún futbolista de algún refuerzo te quiero preguntar ¿qué te genera esa expectativa que tiene la gente con vos? es algo muy lindo sinceramente aunque uno trate de no mirar mucho y enfocarme en esto cuando uno ve los mensajes o la muestra de cariño o la ilusión que tiene la gente es muy lindo trato de disfrutarlo pero no confundir mi rol es estar acá como jugador y con el tiempo tratar de darle a la gente lo que necesita pero siempre como equipo no como como un solo jugador individualista sino como equipo ojalá que le podamos regalar a la gente buenos momentos buenos pasajes de un equipo que logre plasmar todo lo que Eduardo quiere y en el objetivo final llegar a estar en lo más alto y tratar de lograr los campeonatos que es lo que más queremos bueno Iván vuelta a Roseli para mi sangre lleva ese color nada darte la bienvenida desearte suerte y te queremos dar un obsequio desde nuestro programa una gorra que sabemos que te va a dar suerte bueno muchas gracias por favor se la pueden dar gracias bien últimas dos preguntas si se la ponen mejor en mi sangre lleva ese color buenas tardes Iván Alan Nahuel Pizocaro para Sentimiento Independiente primero darte la bienvenida al Rey de Copas al Orgullo Nacional segundo preguntarte si ves como posibilidad retirarte de mi independiente gracias no aún no lo sé recién acabo de llegar mi día es estar acá el mayor tiempo posible adaptarme rápido poder darle al club lo que lo que necesite de mí y pasar los años acá no tengo en mente todavía cuánto tiempo jugaré o no eso tampoco me repito sino el triunfar acá y ojalá sea muchos años hola Iván felicitaciones para Infierno Rojo y te quería consultar cómo viviste vos en lo personal todo esto de las negociaciones porque bueno en el pasado muchas veces sonaste para venir cómo lo viviste y cómo fue ese momento en el que te dijeron Iván ya está sos jugador de Independiente si bien hace muchos años se habla y en muchos mercados ha estado la posibilidad quizás antes me afectaba un poco en no poder lograr estar acá pero bueno con el paso de los años he aprendido a esperar siempre creí que en algún momento se iba a dar y lo tomé con mucha tranquilidad porque creía que era el momento porque eran mis ganas el club también se había interesado y el club anterior Elche también entendió mis intenciones mi representante también así que creo que estaba todo todas las posibilidades que se pueda dar no es solo cuestión de un tiempo de acomodar las cosas de los papeles y todo eso pero las ganas de todos fue estar acá así que traté de tomarlo con mucha tranquilidad hasta que se dio hasta que se dio la firma hasta que se dio que pueda estar acá así que sinceramente ahora que me siento muy feliz y a tratar de disfrutar y le daré muchas gracias a todos damos por finalizada la conferencia de prensa gracias gracias